En el presente video te voy a explicar cómo utilizar una macro desarrollada en Excel para obtener la información de los archivos CDR de facturación electrónica y poder revisar si es que hay alguna observación, si es que hay un detalle de error en algún comprobante electrónico, pero todo este proceso lo vamos a hacer de manera masiva. Para eso nosotros necesitamos tener una carpeta que contengan todos los archivos CDR. Estos pueden estar en formato zip o pueden estar en formato xml. Si yo abro un archivo CDR, lo voy a ordenar acá para que ustedes puedan apreciar bien y voy a bajar acá hasta las observaciones. Vamos a hacer algo de zoom. Me puede encontrar que este comprobante ha sido aceptado por ZUNAD. Sin embargo, yo no veo este detalle. Este detalle solamente lo voy a ver si es que abro un archivo CDR. Si yo este comprobante lo valido en ZUNAD, voy a tener esta respuesta que ha sido aceptado, que es válido. Pero miren esto. Tiene cuatro errores. Y hay errores de grueso calibre. Por ejemplo, el cálculo del IGB es incorrecto. Y repito, pero nuevamente dice aceptado. Entonces, mediante esta verificación, nosotros lo que buscamos es evitar que ustedes tengan problemas. Esta respuesta que acá nuevamente lo voy a poner en grande están recibiendo, lo van a poder ver en mi archivo Excel. Y esta respuesta con todo el detalle de errores también. Miren. En esta parte está. Ahí está el detalle de errores. Acá está el mensaje si ha sido aceptado, si ha sido rechazado, etc. Podemos ver los datos de root del emisor, serie de números, fecha de emisión, root del receptor, descripción y detalle de errores. Todo esto se va a hacer de manera masiva. Y si aún así no tienes claro que es un CDR, te voy a explicar acá en breves segundos. A ver, cuando se da el proceso de emisión de un comprobante electrónico, todo termina cuando SUNAT ha recepcionado ese comprobante, lo ha verificado, lo ha validado y como respuesta nos va a dar un archivo. Si ustedes reciben comprobantes electrónicos de alguno de sus proveedores, ustedes deberían indicarle que, por favor, que no solamente le envíen la representación impresa, o sea, la parte bonita del comprobante, el PDF, y que también les envíen el XML de facturación electrónica, que también hasta ahí todo es correcto. Pero ustedes también deben de pedirle que le envíen el archivo CDR, porque ya demostré que contiene información importante. Y si ahora, si a ti te interesa revisar tus propios CDR de los comprobantes que tú emites, deberías también hacerlo, porque te puedes encontrar con alguno de estos errores que yo acá he detallado y que quizás tengas algún problema con tu proveedor de tu sistema o con alguna otra área relacionada que ha implementado el sistema, y que también te podría traer problemas. Entonces, explicado esto, vamos a explicar cómo funciona el aplicativo en sí. Hola con todos, a continuación les voy a explicar el funcionamiento de esta macro desarrollada en Excel para obtener información o para leer archivos CDR de facturación electrónica. Lo primero al abrir este aplicativo es habilitar macros, o quitar vista protegida, o habilitar contenido. Ninguno de los mensajes en esta ocasión ha salido, pero suele salir en esta parte por donde estoy moviendo el mouse. Van a ingresar su contraseña, en mi caso es la siguiente, y van a presionar ingresar. Muy bien, en la parte superior derecha se van a encontrar un menú con las diferentes opciones que tiene esta herramienta. Lo primero es elegir la carpeta, la cual contiene todos los archivos CDR de facturación electrónica, ya sean de ustedes o de algún proveedor, de un conjunto de proveedores, etc. Ok, yo lo tengo acá en la carpeta, yo le he puesto este nombre CDR, ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Antes de abrirlo, quiero mostrarles acá que la carpeta tiene archivos en formato zip y archivos en formato xml, igual este aplicativo lo va a leer. Ok, voy a borrar esta carpeta de acá para luego explicarles qué es. Ok, voy a elegir acá la carpeta CDR, presiono aceptar, voy a esperar unos segundos, se van a listar todos los archivos en formato xml y zip que corresponden a CDR y en esta parte derecha, acá lo voy a agrandar, se va a descomprimir cada archivo que está zipiado, se va a descomprimir en una carpeta que se acaba de crear con el nombre tem de temporal, tem cdr and zip. Ok, vamos a esperar unos segundos que termine y ya está. Ok, entonces qué ha hecho, se han listado de esta ruta todos los archivos xml y zip, en el caso de ser zip, se ha creado una carpeta y acá se ha colocado los xml. Si me voy a la carpeta, me voy a encontrar con esta carpeta, tem cdr and zip. Si la abro, voy a tener acá los xml que corresponden a cdrs que han estado en formato zip. Ok, ahora, de repente se están preguntando, ¿y esta carpeta de qué es? Esta carpeta simplemente ya estaba ahí y con esto quiero explicar que si la ruta que ustedes eligen, que en este caso ha sido cdr, contiene más carpetas, no se preocupen que también toda la información que está dentro de esa carpeta lo va a leer. Ok, y acá ustedes se van a dar cuenta, la ruta principal es cdr y acá están los cdrs, pero también había una carpeta cdr empresa 1 y acá también están listados esos cdrs. Ok, muy bien, ahora vamos a ver cuál sería el siguiente paso. Una vez que tenemos ya todos los archivos cdr listados, vamos a presionar procesar y en breves segundos vamos a obtener la respuesta. En este caso son 73 cdrs que se están revisando y acá hemos tenido la respuesta súper, súper rápido. Acá tenemos una columna con el RUG de emisor, la serie y número del comprobante electrónico, la fecha de emisión, RUG del receptor, la descripción, que por lo general debería siempre salir que ha sido aceptado y el detalle de errores en caso los haya. Ok, si nos ponemos a revisar los errores nos vamos a encontrar con cosas bastante interesantes. Incluso revisen sus propios cdrs, valídenlo de esta manera y se van a dar cuenta que en algún momento han habido probablemente fallas técnicas, errores en cálculo o errores con el receptor del comprobante. Si el, por ejemplo, si el receptor del comprobante está como no ha habido, acá les va a salir un mensaje y esos detalles obviamente no lo ves cuando emites un comprobante electrónico o cuando lo avalías en su NAP. Esa información lo vas a encontrar cuando abras el cdr y lo revises. Ok, miren, voy a abrir acá un cdr, acá hay una lista de cdrs, ahí lo podemos ver, de manera estructurada tiene información. Ok, vamos a abrir uno acá. Vamos a abrir otro cdr. Miren, por ejemplo acá dice, el dato ingresado como local anexo no cumple con el formato establecido. Sin embargo, me sale que la factura ha sido aceptada. Hay que evitar problemas, hay que evitar comprobantes con observaciones porque son los primeros que es una revisa en una fiscalización. Ok, ahora, si te estás preguntando cómo hago para abrir los cdr, yo utilizo un programa en el cual lo recomiendo que se llama Foxe. Acá está, acá está su nombre detallado también. Pueden utilizar ese para abrir los archivos cdr y acá en esta herramienta le ponen idem y lo pueden ver de manera ordenada, así como está acá. Ok, es un video bastante breve, creo que es suficiente para explicar el funcionamiento de este producto. Bueno, acá pueden limpiar la información, también pueden limpiar todo este detalle de los comprobantes desde acá. Y si quieren ver el video de cómo funciona, hacen clic acá. Ok, eso ha sido todo, agradezco su atención. Gracias. 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 Gracias.